Música Paquillo el banzolero, lleven a los huirales y con ellos el corteo, que le pongan los billetes y que se los lleven presos. Que corren la libertad, paquillo el banzolero, a su paso va matando de amor y de fe. Tiene los ojos de un moro, la misura de un polero, que a pie de la gitanada, a su paso va en el crevo. Un bandero atado al lado, disimulando el ardeo. Tiene los huirales y con ellos el corteo, que le pongan los billetes y que se los lleven presos. Que corren la libertad, paquillo el banzolero, a su paso va matando de amor y de fe. Música 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 Música